familias bienvenidos a un nuevo vídeo gracias a dios por un nuevo día y con usted gracias por darle play al vídeo de hoy y estar nuevamente acompañándome como ustedes vieron en la portada hoy quiero compartirles la decoración de la cocina para san valentine espero me acompañes al paso a paso y hasta el final y como ustedes ven por acá les estoy mostrando algunas de las decoraciones que vamos a estar utilizando para darle ese color y esos toques románticos a la cocina con este vídeo empezamos primeramente quiero mostrarles este listón y estos stickers de en forma de corazones que voy a estar utilizando vean acá ya corte cuatro piezas en medidas iguales que estuve tomando del lugar donde las voy a estar colocando y lo que voy a hacer voy a doblarlas así por la mitad y me voy a dirigir en esta parte acá y enseguida pues voy a estar despegando estas piezas y colocándolas sobre la parte que marcamos que sería la mitad de cada parte del listón así vamos a hacer bien rapidito lo mismo con el resto de las piezas me encanta como empieza a verse y así se ven las cuatro piezas enseguida en cada uno de los finales por la parte de atrás pues voy a colocarle estos otros adhesivos así mis chicas y mis chicos vean las voy a estar colocando ahora bien fácil de pegarlas y vean me encanta como lucen los gabinetes para esto es que las estoy utilizando y me encanta ese toque un poco diferente de decoración acá sobre esta parte ya había colocado esa guirnalda y empezaremos por este espacio con la decoración acá pues ya tengo el airfry que utilizo sobre esta bandeja voy a colocar estas dos jarritas de cristal y en una de ellas estaré colocando estos macho melos que pues en otros vídeos les he dicho que son mis favoritos me encantan estos tienen un sabor como a jengibre y los voy a dejar por acá los estuve comprando en marcha a la tapa de las jarritas les estuve dejando esa pieza de listón para darle este toque coqueto y miren me encanta como se ven en la otra pues voy a estar dejando estos pétalos como decoración nada más y en este color me encanta como se ve quería dejar dulces pero no ya tengo suficiente con los macho melos agregaré también esta base cita con esas flores y por el lado voy a estarle colocando los cuchillos que utilizo ahora les muestro el jabón que es para las manos esto lo estuve comprando en marcha ahí el precio y vean se me estaba olvidando colocar sobre la bandeja los cucharones que utilizo que son de la misma marca de la airfry que utilizo y que no me pueden faltar lo voy a dejar acá vamos a continuar y voy a dejar por acá el jabón para las manos ya que el de los trastes pues fácilmente lo coloco en el mismo zinc voy a dejar este secador por acá y vamos a pasar por esta otra área que está cerca de la estufa dejaré ese individual voy a utilizar esta bandeja sobre ella voy a estar colocando esta escalerita que la tengo ya hace un tiempo voy a dejarle está otro secador vean estuve comprando el set de las dos piezas por 6 99 en hobby lobby la otra pues vieron que la coloque sobre el zinc o el lava trastos acá le voy a estar agregando esta botellita como decoración que la estuvimos personalizando en uno de los vídeos anteriores y pues por acá tengo el aceite y el vinagre voy a estar dejando por acá también y en este pequeño canister dejaré la sal que utilizo y esto es todo vamos a pasar sobre la estufa dejaré esta hermosa tetera ya la tenía y voy a estar colocando por el lado esta basecita que es así como una bandeja con esos relieves de corazón me encanta el color y hacen esa sintonía con la tetera para darle un poco de altura a esta hermosa y riquísima vela me costó 6.99 en marchal la base es así como de yeso me encanta y vean por acá tengo este otro set de secadores secadores toallitas los estuve comprando también en hobby lobby y eso me costaron 7.99 los voy a extender para que ustedes vean los diseños que tienen pues a mí siempre en mis decoraciones me gusta como integrar esos decoraciones con esos estilos de animalitos pues y ahora no puede ser la excepción me enamoraron jugando vi estos secadores y los voy a dejar así con esos dobleces que vienen de la tienda y vamos a encender esta vela que huele riquísimo mis chicas y mis chicos les recuerdo que si esta idea les está resultando informativa útiles pues les invito a que me regalen un me gusta me deje un bonito comentario que eso es muy importante para mí y si es por primera vez pues se suscriba vean acá sobre esta repisa tengo estas copas que también estuvimos decorando en forma de candelabros le agregue esas velas ese letrero pues de la tienda del dólar si tengo otro en la entrada y así luce pasamos por esta otra repisa voy a dejar este hermoso cuadro que lo estuve comprando en marcha por 16.99 estaba buscando algo diferente pero cuando vi esto me gustó me encanta que tampoco no es un grande y para la cocina es perfecto es bien liviano y por ahora lo estaré dejando sobre la repisa estaré agregando también este bellísimo arbolito me costó 12.99 en ti y mac los colores y el estilo que tiene es bien bonito por el lado voy a estarle dejando también esta figurita de este corazón ya lo tenía y me encanta cómo se ve este espacio por acá pasamos a este desayunador que tengo acá ya le coloque el mantel en este color dejaré los individuales en el color rosita para decorar cuatro espacios y voy a dejar estos platos en este color sobre de ellos voy a colocar estos otros que tienen esta forma de corazón y me gustaron 2.99 en hobby lobby como centro de mesa dejaré esta base con estas flores me encanta el tamaño que tiene que son pequeñas y no es de una altura muy grande y sobre los platos voy a colocar un chocolate de estos así esto es todo lo que voy a dejar no le voy a agregar copas ni tenedores solamente así me encanta el resultado ya que estamos pasando por acá por el área del café estoy preparándome un riquísimo café vean acá tengo estas galletas a la hora que me esté viendo buen provecho con un delicioso café deseo desde ya para cada uno de ustedes un feliz día del amor y la amistad a celebrar con ese ser querido y a dar mucho cariño y afecto en ese día muy especial mis chicas y mis chicos gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo me despido por acá no sin antes desearles un bonito día tarde o noche dios los bendiga los quiero bye bye y y y y y y y y